Hola Creadores Digitales, soy León Ramos y me complace entrevistar a Irene Huizar, organizadora del Frisol QCA en Jalisco. Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales. Este año, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre se llevará a cabo en 19 países latinoamericanos. Será su décima ocasión en España y la primera vez que se realizará en Alemania dirigido a la comunidad latina. Mi nombre es Irene Huizar Navarro, soy coordinadora de tecnologías para el aprendizaje en QCA y parte de la organización del Frisol QCA 2019. Les mando un saludo a Creadores Digitales. La maestra Irene Huizar Navarro es ingeniera en telemática y maestra en gestión de servicios públicos en ambientes virtuales por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesora de asignatura de la misma Casa de Estudios y desde el 2011 se dedicó a impulsar y gestionar proyectos de tecnologías de la información. En el 2013 fue coordinadora de la Licenciatura de Tecnologías de la Información y desde el 2016 coordinadora de Tecnologías para el Aprendizaje del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. ¿Cuándo y dónde ocurrirá el FISOL QCA? En el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas el próximo 6 de abril, específicamente en el Auditorio Central y Auditorio CERI del QCA. Está en el Periférico Norte, en el Núcleo Universitario de Los Belenes, en Zapopan. ¿Por qué organizar un FISOL? Porque creemos que aun cuando las personas están involucradas y pues en la actualidad es muy conocido y utilizado en muchos ámbitos, algunas personas no se animan a incursionar por sí solas y la idea del evento es apoyar para que conozcan y puedan usar el software libre. ¿Desde hace cuánto tiempo se organiza el FISOL QCA? Mira, hay un FISOL, la primera edición del FISOL que tengo conocimiento fue en el 2008. Luego a partir del 2014 hemos organizado cada año el FISOL, solo la edición 2018 no la hicimos. Llevamos cuatro FISOLs organizados y el 2019 será el número 5. ¿Cómo te involucraste con el FISOL y con el software libre? Pues en el 2011 ya participaba en comunidades de software libre y fue en el 2014 cuando tuve la oportunidad de ser coordinadora de la licenciatura en Tecnologías de la Información en QSEA que debido a que vi talento, disposición y ganas de aprender en varios estudiantes de la licenciatura es que pues organizamos una pequeña comunidad de software libre dentro de las instalaciones y con ellos iniciamos la organización. Ya invitamos a la comunidad de linuxeros de aquí de Guadalajara y de otros estados del país porque están regados por todos lados y hemos tenido conferencistas magistrales de otros estados. Pero en realidad, pues quien lo organiza es la comunidad y los estudiantes y egresados de QSEA. ¿Qué actividades podemos encontrar en el FISOL QSEA? Pues en esta ocasión tenemos el típico taller de instalación de software libre que es como el alma del evento, donde los egresados y estudiantes de la licenciatura en Tecnologías de la Información apoyan a las personas que traen una computadora y las instalan distintas distribuciones de acuerdo a las necesidades que trae cada uno o inquietudes que trae cada uno de los asistentes. Recuerdo una anécdota hace un año o dos, que llegó una señora aproximadamente de 75 años para instalarle software libre a su computadora porque había ido a un curso de navegación de internet y ella solamente quería navegar en Facebook, ¿no? Y le dijeron que si instalabas software libre en su compu, pues se iba a quitar de complicaciones con los virus y créeme que esa ha sido una de las mejores experiencias que hemos tenido en el FISOL, ¿no? Tener hasta gente, pues de la tercera edad participando. ¿Dónde podemos ver el programa y más información? Este, el programa lo pueden consultar en el flisol.cusea.g.mx en el sitio oficial de nuestro flisol. Les deseamos mucha suerte en el Flisol Cusea en Jalisco y les recordamos que estamos en iVoox, Spotify y YouTube. Pueden encontrar muchas noticias como esta en CreadoresDigitales.com Síganos en Facebook y Twitter. Soy León Ramos y como siempre, hasta la próxima, Creadores. Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales.